Es un amor que no se olvida Desde el primer momento supe que eras especial Tu sonrisa y tu mirada imposible de olvidar El tiempo pasa pero tú sigues en mi corazón Bailando esta bachata revivo la emoción Eres un amor inolvidable Como un tatuaje en mi piel inquebrantable Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos Que siguen vivos ardiendo en nuestros sueños Y aunque la vida nos lleve por caminos distintos Siempre serás ese amor que yo dentro Bailando en mi mente como un dulce ritmo Que me hace recordar lo que fuimos Eres un amor inolvidable Como un tatuaje en mi piel inquebrantable Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos Que siguen vivos ardiendo en nuestros sueños Eres un amor inolvidable Como un tatuaje en mi mente como un tatuaje en mi piel inquebrantable Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos Que siguen vivos ardiendo en nuestros sueños Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos